I've been sleeping in a cardboard box And even though I know I haven't got a lot I'll try to give you love until the day you drop No, 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 no Arsenal 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 No, 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 Arsenal Uff Seguimos Espera, estamos aprendiendo, te toca a ti el siglo Ah, así Ah, exacto, bien Yo enseño de fútbol, a mí me enseñan inglés Arsenal No, no No te comas la R, es Arsenal Arsenal Este está bien, este está bien Vincent Manchester City Bien, este tampoco tiene mucha complicación Manchester City Manchester City Bien No, no, no es Fever, Fever Es Manchester City 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 Manchester City Yeah, uff Perfecto Ahora sí Perfecto Para dirigir la Premier con Marteta Newcastle Newcastle Castle Newcastle Oh Newcastle Newcastle Oh 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 Uy, por favor, tirame, tirame ese vince por por ese Oh, wow, de vuelta Oh, wow A ver, Vincent, Manchester United No, esto tengo la cabeza a propósito Vamos, dame un mejor intento al principio, por favor Manchester, te digo de verdad con mi inglés trabajado de 15 años de inglés Sí, sí, sí Manchester United Pero Pero Ok Podemos Yo puedo preguntar por qué se ha sentido al final el error Y un error Y porque se tengo mucho Bambino ¿Conocen? ¿Saben quién es el Bambino Pons? Brother Bambino Pons Brother, es una mala conocerlo argentino, por favor Sí Parece que sí O sea Literalmente como un jugador de República Dominicana Lo conoce solamente un jugador de República Dominicana A ver Escuchame una cosa Nada, viste Literalmente para mí República Para mí Bambino Pons es más conexión del pudo que el República Dominicana Escuchame una cosa Entonces, querido Vincent ¿Cómo se dice Manchester United? Manchester United Uff Manchester United Me gusta, me gusta, me gusta A ver ¿Tú sabes cómo lo dice el Dibu? Porque el Dibu sabe inglés, obviamente mucho más que tú Pero el Dibu sabe inglés británico No dice Manchester United ¿Cómo te lo dices? Manchester United United No, es que el Dibu hoy es el mejor en todo El Dibu hoy es el mejor en todo Sí, sí, sí Perfecto No, pero es que obviamente no sé Es que si me hablas de Dibu, yo pienso en grandeza, títulos, ganar, aparecer en las montas importantes, agrandarse, picantearla, mancarse la Claro En hablar muy mal a los otros futbolitas, en herirlos psicológicamente En tirarse, a tener un juguete de Mbappé al lado de Messi, que sea en su mismo equipo Sabiendo que Mbappé acababa de terminar una relación con su ex pareja y se estaba sintiendo mal en su casa Y acababa de perder un mundial y como quiera hicieron eso y además Messi lo permitió Argentina, viva, la escaloneta ¿Esto es un debate psicológico? ¿Cómo te celebran? ¿Cómo te celebran? ¿Cómo te celebran? ¿Cómo es? ¿Esto es un debate sobre quién es mejor? ¿No sé? ¿Loco? ¿Por qué ustedes hacen así? ¿Y qué? Mira chicos, hagan este gesto, este es un gesto cuando el equipo juega bien No, no, Vincent, manos atrás, Vincent, manos atrás Manos atrás, manos atrás Le pregunto a los tipos de República Dominicana que juega bien, hagan este gesto Dale, boludo, tienes que hacer este gesto Ahí está, ahí está, me gusta, va, 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 va Lo que pasa es que este gesto hizo Dieguito Maladona en el 86 Nah, mira que dice, mira que dice Nah Mira que dice Y este gesto hizo el último jugador de República Dominicana en un gol No, es que no hay gesto ¿Qué tú vas a decir? Aló, 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 para que te bané Twitch, aló No, no, pero es que no hay gesto ¿Qué es lo importante del República Dominicana? No, no, no hay gesto Una cosa, Cobrito, una cosa ¿Algún momento tú empiezas a visitar este bello país, Punta Cana? Porque yo no creo que los dominicanos te reciban muy bien después de esta declaración, la verdad Sí, tú tienes que tener cuidado porque Si algún día tú piensas visitar esta hermosa playa de aquí Tú tienes que ver cómo te reciben Tú tienes que ver cómo... Oye, nadie sabe Nadie sabe si tú vienes primero aquí Es que si yo ya voy Pero escuchame una cosa Escuchame una cosa, Vincent Yo te voy a explicar lo que tengo que hacer Para que en República Dominicana Para que en República Dominicana me quieran Sí, sí, me paro un segundo Ok Permiso, eh Permiso, no me ven ustedes Lo que tengo que hacer para ser querido en República Dominicana Es caer así Automáticamente todos van a decir Oh, wow Listo, una pelota de fútbol Ya está ¿Aquí está? Me quieren todo, me quieren todo Ya está Van a decir Oh, ¿y eso qué es? Esta burla La buche de fútbol Pero es la verdad O sea, no entiendo Me están atacando de esta forma desmedida a mí Yo banco de República Dominicana Acá el que arrancó Will, fuiste vos No me desvíen No me busquen No me busquen Porque yo en República Dominicana quiero Yo quiero el fútbol americano Y quiero Latinoamérica unida Premier League A ver ¿Cómo se dice Tottenham? Will, querido Tú dice Tottenham 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 Hotspur Hotspur Ustedes meten Hotspur No, no Vamos a mejorarlo Vamos a mejorarlo De nuevo Claro, o sea Ustedes meten el Hotspur Para decir Tottenham Se llama Tottenham Hotspur Spurs Spurs Tú no metes el Juniors Cuando tú dices Boca No, la verdad que no No, la verdad que no, literal O sea, creo que una persona de hoy dice Yo soy hincha de Boca Juniors Che, flaco Che, flaco Literal, ya No, posta no hay Es como evidente Es decir, yo soy hincha de River Plate No dice Plate, literal En Argentina se dice literalmente En la parte principal del nombre No dice soy hincha de estudiante de la plata Dicen estudiante ¿Entendés lo que te digo? Exacto, Porky, Porky Claro Allá en República Dominicana como dicen A ver, por ejemplo, allá le dicen ¿Ustedes como le dicen? Bauer FC o Bauer? Bauer Bauer, calculo No, no, no Se dice Bauer 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 Este es raro Este es su nombre un equipo o un zoológico? Leones de Alma Rosa No, no, pregunto Este es un nombre raro un equipo, ¿no? De la República Dominicana Si yo miro la Liga Argentina ahora No me encuentro ningún nombre raro Sí, 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 Vincent Cuéntate con los Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy O sea, más raro de ahí Que no acabaron Porque la primera vez que lo dijimos en el canal dijimos Jujuy Ah, sí, Gimnasia Jujuy Ah, sí, Gimnasia Jujuy A ver, seguimos Bueno, Will debe saber bien Pero si no, Vincent Liverpool Dale, Vincent Explícale, dale cátedra Dómalo A mí me gustó la prononización del principio ¿Puedo oírla de nuevo? ¡Ay! Liverpool La mejoraba un ching ahí al final Oye, la empeoró Liverpool Hey, Liverpool Es Liverpool Mira, te voy a decir un z argentino Liverpool 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 Yo en un momento para ser el que sabía inglés Decía Liverpool Es mucho, es mucho eso, ¿no? Está mal No, mal O sea, mal es el mundial que ganó Argentina con 15 penales Eso está malísimo Está malísimo Muy bien, muy bien Digo, no te ofenda No te ofenda Es casi de cancelación No, no, para nada Para nada Saquémosle los penales a la Argentina Ahí va, ahí va El cristiano Y Messi se me hace morir de la historia de este deporte A ver Claro que no atacaste a mi país A ver, a ver No, no, para nada Lo que yo no quiero atacar Yo no, no Es que hay países incomparables A ver, seguimos Vamos con Fulham Lo dijiste bien, lo dijiste bien, loco Eso está bien Tiene un IQ bajo del estándar Lo dijiste bien ¿Cómo? ¿Me acabas de decir pelotudo? No entiendo Una cosa que dijiste ahorita esa expresión ¿Qué es flaco? ¿Cuándo se usa flaco? Primero porque él es flaco, primero Y segundo, se dice más flaco como para decirle A ver, no sé cómo ustedes dicen allá No sé, como decirle señor ¿Vendés? O sea, ¿qué te pasa? O sea, no es señor porque es como un toque agresivo Pero tampoco es un insulto Tipo, che, flaco, movete Me empujás, che, flaco, movete ¿Entendés? Y una pregunta En Argentina todo el mundo tiene el derecho a decir flaco Gente flaca, gente no flaca Todo el mundo tiene el derecho a decir esa palabra No, generalmente se le dice flaco al flaco Y al gordo no se le dice gordo Porque si a mí me dicen Che, ¿qué hace gordo? Yo digo, che, pará, flaco, no me conoces Y te dicen flaco Te puede molestar Pero tampoco lo consideras un insulto Porque no se suele decir de mala forma A ver, acá tenemos a ver el Brighton ¿Cómo se dice Brighton, chicos? Dice Brighton Brighton Porque tiene un nombre Tiene Hoover Albion No, ¿qué se dice? Hoover Albion Brighton, Hoover Albion Brighton and Huff Albion Seguimos ¿Qué dice Brighton? Brentford Así, así está bien, así está bien Ah, Brentford Brentford Bueno, me hace hincha el Brentford, no parece más fácil para decirlo Brentford Después El 10 lo tengo trabajado Escuchen bien Chausi Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Puedes decirlo de nuevo? ¿Puedes decirlo de nuevo? ¿Puedes decirlo de nuevo? ¿Puedes decirlo de nuevo? Chausi Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Me voy a sacar Chicos, hagan clip Para, para, por favor Hagan clip Cuando Vincent dice Oh, wow Necesito eso de alerta, por favor Pero Vincent Trabajá tu mejor Oh, wow Porque eso va a aparecer Durante años en este canal No, yo quiero ir otra Dímelo de nuevo Para ver si te lo gana Brother, de un facto No diga Chelsea Ok, ok Para que le suba volumen a Vincent Porque quiero escucharlo muy bien Chelsea Oh, wow Qué lindo Después, a ver El equipo que tiene El mejor alquero del mundo Hoy, Aston Villa O sea, yo no voy a dejar pasar eso Del mejor alquero del mundo Lo siento ¿Qué pasa? Ah, ah, ese se pronuncia Aston Villa Se pronuncia Aston Villa Se pronuncia Aston Villa Aston Villa No, no, no Ash Tiene que hacer mucho Ash 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 Aston Villa Aston Villa Aston Villa No, Villa Es Villa Villa Y de hecho, la parte en la que vive El Diego Martínez Que es Birmingham No sé si tú sabías Birmingham 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 O sea, Aston Villa De hecho, si tú vas al Diego Martínez Hablando eso que policías hace Yo tengo Aston Villa Aston Villa Aston Villa Perfect Acá, a ver Perfect, no Perfect 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 Uh, uh Bien A ver, después Crystal Palace Eso está bien Eso está bien O sea, si tú quieres volverte a la élite Como lo fue Cristiano Ronaldo en su momento Como lo fue Pelé Tú tienes que decir Crystal Palace Crystal Palace Palace A ver, me quiero volver A ver, me quiero volver En la sombra de Messi A ver, Crystal Palace Crystal Palace No, no, no Pero no Cree No Cree Crystal Palace Crystal Palace Dale, repítalo conmigo al mismo tiempo Dale Crystal 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 No, no, no U-I Solamente I Crystal Crystal, Crystal Palace Oh my God O sea, pronunciar bien Es casi no oler la boca Crystal Palace Crystal Palace No, a veces hay que abrir la boca bien grande ¿Vos la habrías seguido? No, no, no Pregunto para saber No, pero pregunto para saber Para la pronunciación Si es parte de mejorar la pronunciación en el inglés No, pero no entiendo la risa ¿Qué tan seguido? Quizás ¿Y tú? La verdad que bastante seguido Porque por algo me trae una heladera Pero sí Pero sí Ah, lo que voy a decir una cosa Porque vi su tiktok Que ustedes decían cuando yo decía Que está atado a la heladera Quiero decir que Isco Tuvo su prime Para, a ver, dígame prime A ver ese prime A ver cómo es ese prime ¿Cómo se dice prime? Prime Dice prime 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 Hay par de términos que yo quiero saber Primero Usted le dice banquen Que es lo que va O sea, a mí me decían banca Porque yo era banca en mi equipo Pero ahora me dicen Banca los futbolitos Y yo, o sea Cuando te dicen banca ¿Qué es banca? Primero, banco es estoy de acuerdo Y banca Es como que te hacen el aguante Como que están de acuerdo con vos Como que están Como que están de acuerdo contigo Te hacen el aguante Ok El aguante es como que apoyando Y que aguante los futbolitos Ahí está, muy bien Que te apoyan Acá en Argentina no se dice mucho apoyar Porque suena raro Pero apoyar O sea, para que ustedes me entiendan Apoyar es cuando vos estás en un boliche Y un tipo de atrás Es flaco, corre, ¿entendés? No sé si se entiende Ese otra ¿Boliche? ¿Boliche qué? Como una fiesta Claro, una discoteca O sea, ¿a ti te gustaban mucho los boliches por atrás? No, no, no Yo no, pero bueno Conozco gente que sí Ah, ok ¿Tú has visto el dicho que dice Con los cinco amigos que tú andas Básicamente se detona una balda? ¿Cómo? Con los cinco amigos que hablan Que se detona uno ¿Cómo dijo? No, no, no Ahora te está volando mi acento Xenofobia Vamos, no vayamos allá No vayamos allá Otra pregunta ¿Qué era lo que yo iba a preguntar al argentino? ¿Cuál es la diferencia entre concha y re concha? O sea, ¿por qué le ponen el re? ¿Re es un acorde musical? Creo que es como Cuando alguien dice Estoy pensando en la palabra, ¿no? Pero yo no sé Digo, el Mundial de Thibaut Courtois Fue una re concha Es como que fue una cagada, ¿entendés? Fue malo Fue muy triste Fue pésimo ¿Y por qué tipo Courtois? No, de un ejemplo No, de un ejemplo Bueno, es que Courtois jugó a la final Courtois nunca jugó a la final Lo que pienso es A lo que voy es una re concha Y después la palabra concha en Argentina Se utiliza para el órgano reproductor femenino A mi me decían mucho eso De que la re concha, Will Yo pensaba que era algo bueno No, y también se puede utilizar también Como sorprendido también, ¿eh? Tipo que por ejemplo diga La re concha, Will No sabía ese dato, ¿entendés? Es como decir Vaya, Will No sabía ese dato, ¿entendés? Me sorprendiste Con tu factio Ya Ya No sabía que Ronaldo era el top 3 Y que Pele era el 1 Ya Claro, perfecto Y que Messi no se compara ese top Porque es un alien